Gracias. 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 I didn't think they were shot. They were shot around. ¡Chau! ¡Pueden alberto! ¡Pueden alberto! Don't know them little bit about it , Smoke a little. ¡No se no me пропasó! ¿Qué te pasa? Take a the tower first. A un lado en el corner. A un lado. A un lado. No. 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 A un lado. A un lado. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Mail, lol, pvd y arduo? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira! ¡Los atrás! Hay 20. A ver. ¿Va? 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 No. ¿Va? 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 ¿Para que ha hecho? No, 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 no. ¡Los atrás! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡No hay un golpe! ¿Estás zoomando? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Lechir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más de la 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 la! ¡Suscríbete! ¡No es un poco! ¡Vamos acá! ¡¿Hm! ¡No hay un poco de smoke! ¡No hay un poco de smoke! ¡No hay un poco de smoke! ¿Eso es el M16? ¡No! 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 No, 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 no. Te meto ahí, ¿qué? ¡Ayú! ¿Está en el lugar? No, 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 no. Es el último... ¿Está en el lugar? Es muy tarde. T2, hello? Oh man, a lot of luck. And another one. ¿Puedes seguirme? ¿Puedes seguirme? ¿Puedes seguirme? ¿No hay concentración en el barrio? ¿Puedes seguirme? ¿Qué? ¿Puedes seguirme? ¿Puedes seguirme? ¿ ha websites si no hay ninguna preocupación en el mate? ¿Puedes seguirme en el malợt no easy? Será un mismo. Como hizo el mate, se decirme el mate . ¿M shattered el mate? No me hagas la luz. No me hagas la luz. No me hagas la luz. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. ¿Qué? ¿Por qué te hagas la luz? ¿No te hagas la luz? ¿No te hagas la luz? ¿No? Si, si te hagas la luz, se te hagas la luz. ¿No te hagas la luz? ¿No te hagas la luz? ¡Ay, Ram! ¡Sitara, balak! ¿Ya te hagas la luz? ¿Puedes ir a sniper y a shotgun? ¿Qué? 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 ¿Puedo llevarme a la arma? Me hay muchos. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tiene el carro? No. 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 ¿Puedo llevarme a casa? No. No. ¿Están diciendo algo? ¿Puedo llevarme a casa? ¿Qué es lo que dice? Vamos a hablar luego. ¿Por qué me llaman? ¿Dónde te llaman? ¿Dónde te llaman? ¿Dónde está alguien? ¿Qué es lo que se ha preguntado por el panther? ¿Qué es lo que se ha preguntado por el panther? Tito, hablo. Más, to textura con líquido. Creo que es suerte. ¿No? No, 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 no. ¿Qué es lo que queremos? No, no, no. No, 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 no. ¿Quién está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se pierde al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así la de kibold ya 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 ok ya 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 no si si so when we click the join button you click the join button and we have to get out the card and we will have to get out the sponsor 799 799 he will do it start you will do the sponsor of 799 no he will do it he will do it do it you can do it you know what you mean what you mean he can do it for me i know he is a little bit guys you have to do it until you haven't done it it will be fun and like also indula is here i think indula is here That is start HIM but what does he say now what does he say i'm forgetting the new 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 Gracias. ¿Chicas? ¿Nos vemos nada en el marfón? ¿Cuál es el marfón? ¿En misiona, las g容as? ¿En el marfón? ¡Nos vemos en el marfón! No, no se nota. No, no... No puedo decirla. Si tefallengués voy a decirle. Mickey 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 Mouse! versus un oído. ¿Cómo podemos de algo encontrar auxiliares? array doadingy y Isaiah's Los niños.. Ok.. Los niños están acá. El niño está acá. El niño está acá. A la gente se aprieta muy fuerte. ¿Qué? A la gente se aprieta muy fuerte. No. ¿Eso? ¿Qué haces con la gulping? No, no. No se entiende que una persona muy busy. No, no. No, no. ¿Qué haces con la gulping? ¿Qué haces con la gulping? ¿Qué haces con la gulping? ¡Beezy! 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 ¿Qué haces con la gulping? ¿Qué le haces con la gulping? ¿Qué, amigos? ¿Para qué la gulping? ¿Qué le haces con nosotros? ¿izi explicó yo ponerle miedo y Perféu? ya con la Veterans y que hace una sitio con tienda ¿También los referejos? No ¿Para que ya no osULL overemjase? ¿Qué? H77 ¿ tonight no os choices? ¿A ver si teoluta mejor junto a Benicapные patas? ¿Te puedes hablar ba интересно? Ahora te vedigos Bubblez crey Lady ¿Si? ¿ Estaba justamente en小 minutes en tu miras con un teammates? ¿Por que no hace? ¿Colemos a la cara? ¡No! ¿Alguna теперь de la barra del inocente? ¿En las policías? ¿A la barra del inocente? ¿Puedo terminar en la barra del inocente? No no. Hello Shikhu Madam. Welcome to the stream. We will kill you. We will kill you. We will not get the gun. And where you will do it, we will not know. Ok. ¿Quieres decir esto? Darchan, Rajas, Support and Farmers. ¿Cuántos de 1000 personas hay? 75 personas hay. ¿Vale? ¿Vale? She as its own. You can see how many people think of here. Which one? AR. AR is a server. No 75 personas de gente, estoy escrito y chor. No 32 personas. Here is a med kit. Take it. We just left all of them. I mean, all of them. Don't forget to leave them. Hey, I will see if you get to 1.16. I will not get you. I am not getting to deal with the poison. Guys, it all is going through. ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? No, 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 no. He llegado. ¿Puedes preguntarme si Hemanju cuando hablaste? ¿Cuándo hablaste de eso? ¡Puedes decirlo! Eso es correcto, hermano. Yo no me recuerda a 300. Yo no me recuerda a 300. Yo no me recuerda a 300. Swayze, recuerda, recuerda, recuerda. ¿Por qué? ¿Los están llegando a recordar? No me recuerda a 10. ¿Los están llegando? ¿Los están llegando? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿T2-1, At2-1. ¿Pero de alto? T2 esommé. T2-1. T2-2, ven! Algo que ven. Todos los que ven. ¡Y si! Let's give it to me. No you don't remember. I am asking you. We kill the fire aquí. Usted! pero en la comp hay un golpe hay un hombre llegué no tiene golpe 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 ¿Qué te haces de golpear? ¡Guo! ¡No le haces de golpear! ¡No te haces de golpear aquí! ¡No te haces de golpear! ¡No te haces de golpear! ¿Qué botes están haciendo? Estoy haciendo videos de que le damos a Misterius. ¿Qué le damos a Misterius? Me voy a sacar de mi boca. ¿No me damos a Misterius? No, no, no. ¿Qué le damos a mí? 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 ¿Es M4? ¿Dónde está mi Ski? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¿¡Ah, no! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ronin will come? Welcome back. Thank you Oh man Ronin has written up on the angels I am going to have a BIFDB station. I am going to have a BIFDB station. We are lagging. Look at the people in front of us. I am going to have a BIFDB station. I am going to have a BIFDB station. What the hell is that? I am going to have a BIFDB station. 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 Two nits from the fire. Two nits from the fire. What the hell. Ronin you heal up. Ronin you heal up. Yes. Go to the door. Heal up. One more. Where are you? 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 Triple A, Triple A, Triple A. Two nits. How many guns he killed? How many guns he killed? How many bullets he killed? How many guns he killed there? Oh boy. He is just hiding at the back of the guru. I am not at all. I am trying to eat it. Take a comp. Who wants me? He was there. Almost. I am sorry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es en la canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy viendo en la campanita! ¿He is there a chacha…? ¿Quién es? ¡No es en el stream! ¡The name of her chacha! Yeah I should have many players kill, but I couldn't find a time so far. Yo he gave me some of the videos. ¡Hallo saloni! todos los que están. toda suerte mi amigo. y me llaman y de nuevo. ¿Bien? ¿A que la carácter de chacha? ¿A que el chacha está en 173? No estoy en la carácter. ¿Cómo te vas? ¿Es un carro? No hay un carro. ¿De dónde vas? We need to get a bridge cross. That's it. ¡Gracias! ¡Bagio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está haciendo en el buggy? ¡Decorate! ¡Gin! 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 ¿Dónde está? ¡Gin! ¿Dónde está? ¡Mir de izquierda! ¡Muy nada más! ¡No! ¡No está ahí! ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿No puede ser así? ¿Puedo ir al barco? ¿Puedo ir a la hora? ¿Dónde está el rector? ¡Dónde está el rector! En el rector de la rector ¿He tióel? ¿Tienes tu tío que lo vio? ¿Qué es el rector? ¡Hapy Bad Day! ¿Qué es esto? ¡Petrol! ¡Petrol! No, 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 no. ¿Alguna pregunta esta? No, si así se ve he quiere Si, es lo que no está. No tiene mucha atención ¿Hemos visto que hay otro motor? ¿Hemos visto esto? ¿Hemos visto en el motor voy a levantar? ¿Eso está en la zona? ¡Si, me llevo aquí! Y si, like el motor y como una olla Tengo un motor me va a bajar A la mano Podemos ver el otro Si, lo que haces para el polo Los campos ¿Dónde está el camp? No, 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 no. ¿Bulwerd? ¿Dónde está? ¿Dónde está el campos de un servicio? ¿Dónde está el campos de un servicio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Cómo no? se lee un video dame un video yo tengo un video 1 y el agua 2 y el agua 2 puntos de agua ¡No! ¡No! ¿No tienes que ponerlo en el color verde? ¿Está inciente? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hay pan todavía? ¿Cómo está mi pan? ¿Cómo está mi pan? ¡No! 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 No, esta maldita no me deja de g 123 Es de jadujo No me importa, no me importa No me importa, me importa No me importa No me importa Mira, mira Bueno, una vez para Cable ¿Qué te da? ¡Vamos a 6x! ¿Cómo se ve que se ve? ¿Cómo se ve que? ¿Qué es lo que se sentí? ¿Cómo lo alo? ¿Cómo lo alo? ¿Cómo lo alo? ¿Qué quiere decir lo alo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Está aquí abajo? ¿Ahh? ¿Qué te pasa? pero no se ha perdido para que no lo diga no me voy a dar no me voy a dar ¿Puedo ir de 33 horas? Tengo un poco de 3 ¿Puedo ir de 3 points? Rekhaji, ya recibi él se resete se tiene que ser ¿Qué tal voy a hacer con la resete? ¿Puedes que haces? Si, estaba haciendo el sistema reset ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Yo Musa, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué cari de viajar? ¿Por qué? No me importa. Hemos de peso que estamos a la luna. Enquanto de esto? Tenemos un telón. ¡No te quiero! Te voy a la imagen frente al lado, y a veces vamos con la misquitante. Te voy a dejar. ¿Dónde están los dos? ¿Dónde están los dos? No, no, no. ¿Dónde están los dos? No, no. ¿Lol? League of Legends League of Legends LoL LoL ¿Qué es loL? ¿De qué es loL? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los dos? ¿Qué haces con Starboy? ¿Qué haces con Starboy? ¿Qué haces con Starboy? ¡Qué haces con Starboy! ¡No! ¿Qué es esto? ¿T2? ¿T2? ¡Oh! ¿Qué haces? ¿T2? ¡No! ¿Dónde está? ¡Body! Aquí hay una persona ¡Body! ¡Bad! 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 ¿Qué es lo que? ¡Bad! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Elfabot ahora elfabot 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 ¿Dónde están cinco personas? Star ¿Dónde está el Kheelchuri? No Dónde está el Kheelchuri ¿Por qué fue el Kheelchuri? ¿Dónde está el Kheelchuri? ¡Skip! 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 ¡Baaaiyyyy! ¿Quién haces a nade? ¡Si, se te haces! ¡Ey, se te haces! ¡Si, se te haces! ¡Baxi! ¡Emmulator! ¿Emmulator? ¡Emmulator! Baxi! P-T-J ¿Pts también? ¿Cuál es el emulador? Hay muchos jugadores que no pueden streamar Sí, hay muchos jugadores como esta Como esta nuestra Como esta nuestra Como esta nuestra ¿Estamos streamando? ¿Estamos streamando? ¿Estamos streamando? ¡Los! 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 ¿Cuál es el chico? ¿Como, me gusta? ¡Eleven! ¿Vocas? ¡Le cico! yo me voy a 나보고 he amini hello si yo vi o no mi me 사�ates p NGOs la que la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Quién es el canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa al canal! ¡Suscríbete al canal! He's in the 1v4! He changed the name of the 1v4 and it's called the name of the clan. Titocopter Oh my god This is the last time And Ronin I made a new record You will die quickly You will die there What the hell Ronin You don't survive You will die You will die You are dead You have to believe I am sure You are sure I am 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 sure ¡No! 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 ¿A la otra de una de una de dos? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Yo estoy отсюда! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡Suscríbete al canal! ¡A la otra de una de dos! ¿Qué haces ahí? No, no. No, no, no. ¿Qué haces ahí? Seguí. No, no, no. ¡No se me hació. ¡Dude la lea! ¡Bien! ¿Estamos llevando a 7? ¡Tenéme! ¡7! ¡Healing es healing! No, no me gusta. Oh, ¿qué es lo que fue? I guess the one me hacía. ¡Vamos! Dos. ¿Pues a ellos? ¿HP dex? Dos. ¿No has visto a ellos? No, no, no Me hacía barrel BAKCHOD ¿Le hacía a healing? No, no, me hacía 0 Ahora vamos a bot ¿Por qué? ¿Por qué hacía a barrel? No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que pasa en frente? Are you playing in SQR? ¿Qué es lo que pasa en SQR? ¿Por qué voy a ir a la otra persona? ¿Dónde está el botón? ¿Qué? No. Shoutout to... Ajmer. ¿Dónde está el botón? ¡No, no! Pata Zets, es su nombre... ¡No! 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 eso se encargar en el bolto sigue S2 ¿Vamos a casa? No, 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 no ¿Vamos a casa en la casa? Hay roadside también ¡Shit! ¡Hagga! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Hagga! ¡Hagga! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se hace el botón? ¿Qué es el botón? ¿No se hace el botón? ¿Habas que se hace el botón? ¡He está tan increíble! ¿¡¿Qué es el botón? ¡Suscríbete! 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 Estaba a la vez que me ha olvidado de la casa ¡Same sube! no 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 i mean bi playing in their custom yup 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 shout out to lolz's big friend suman now he got a flare ohhhhhhhhhh i killed it we got a flare i got a lvl 3 and medicate once again what? i got a flare No, 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 no. I think he is playing. Yeah, he is playing. Nice. AR backseat white. What the hell? Don't kill me. If you are at the edge, you will knock. I don't know. 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 Hacker. He is shooting through. Speed. What the hell? He is a very bad hacker. He is shooting through. He is shooting through. He is shooting through. He is shooting through. How do you play with Bronze 5? He is playing with a lot of people. What do you say? He is shooting through. He is shooting through. He is shooting through. What a hacker. Speed. How fast is that? How fast is that? He is shooting through. He is shooting through. He is shooting through. We are shooting through. My live stream is off? ¿Has terminado? Sí, también me ha terminado ¿No te vas a killar, no te vas a killas? ¿Por ejemplo que chas hacer que esto te vayan a la vez? ¿De acuerdo? ¿Alguna gente? No te vas a killar ¿Honito? ¿De acuerdo? ¿Que usted te vas a killar? ¿De acuerdo? ¿Puedo abrir la lista? ¿Para channel de live stream? ¿Para channel de umen de police? ¿Para channel de including? ¿Para channel de que es posible? ¿Para channel de la lista? ¿Cómo es esto? Yo yo, Varun, Varun Welcome, Welcome ¿Sabes? Yo voy a flak de india, ¿no? Voy a llegar a heads up 1 seconda... ¿Puedo ir? India Headshot 6 Headshot I'm 82 T2 Voy a ir a 90 Start ¿Quién es el líder? Chutia T2 es el líder Chutia Power ¿Quién dice? Mi amor Mi amor No you're your big brother Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Leave it Me hacer que lo que es el líder ¿Que es el líder? No hay que lo que lo que es el líder ¿Puedo ir a moto o no? Talento 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 es mi talento 1 headshot knock 1 headshot knock Mi game crashed It's all about net ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué debe hacer de la descripción dislocada? ¿Quién se muestnete? Hubo un nuevosan, así que. ¿Puedo ir a bien réduط? ¿Quieres? Airbnb Dieser ¿ריםr? ¿Puedo ir a afectar aquí? ¿Qué es extra. Este es muy largo. ¿De dónde ir en el campo? Novo I will come 3 veces No No, es un tiempo ¡Gracias! ¿Qué tiempo me parece? ¿Qué tiempo me parece? ¿Qué tiempo me parece? ¿No? ¿Qué time es? ¿Nos tenemos? Ah.. Sorab, su nombre es Sorabhagat Sorabhagat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, estamos para el canal! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!